¡Hola, buenas! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Profesor Díaz. Bueno, recordad que en nuestra página web tenemos cientos y cientos y cientos de vídeos para probar y sacar muy buenas notas en matemáticas, física y química. Y que para mí es un gran apoyo ese botoncito que hay ahí abajo de me gusta y que me dejéis comentarios. Bueno, aunque ya hablaremos de lo que quiero que me pongáis hoy ahí abajo. Bueno, entonces hoy hemos aprendido a trabajar las tablas de distribución normal. Voy a empezar por el primer vídeo, si no, esto es imposible entender. Cuando eran menores. Nosotros decíamos que lo que sombreaba, si lo veis, ¿no? Era, si sombreaba hacia allí, eso es lo que me calculaba las tablas 3 y las tablas 4 de la adenda de tablas. La tabla 3 eran números negativos y la tabla 4 números positivos. Bien, después aprendimos también a calcular, es decir, la tabla busca los z menores o iguales que cualquier número. También aprendimos a calcular los mayores. Y ahora vamos a aprender a calcular los intervalos, ¿vale? Nosotros dibujásemos un intervalo, que yo creo que el dibujo, no sé si se dura mucho, ¿eh? Si aquí está el 0,72, por ejemplo. Sí, y aquí el 1,4. Lo que nos piden es que calculemos esta zona sombrada. ¿Vale? Sí, lo veis, ¿no? Bueno, simplemente sería eso si tuviésemos que representarlo, pero nuestro examen es tipo 3, así que el dibujo tampoco es que nos influya mucho. Pero bueno, viéndolo visuales es interesante, ¿vale? Sí, lo veis, esto es lo que nos pregunta. Esto y esto es lo mismo. Es decir, esto es de 0,72 o 1,4 y esto es de 0,72 o 1,4 en la campanita esta de Gauss tan bonita que tengo ahí. Bien, y esto sería, por ejemplo, A. Notación matemática, bueno, por si a alguien le interesa. Pero bueno, vamos a lo importante. ¿Qué tenemos que hacer? En todo intervalo es el segundo menos el primero. Final menos inicial, ¿vale? Daos cuenta que sería esto menos esto otro. Es decir, sería la probabilidad de 1,4, ¿sí? Lo que busquemos en 1,4 menos la de 0,72 que busquemos en las tablas, ¿vale? Entonces buscamos la 1,4. ¿Os acordáis cómo hacíamos lo de las tablas? Sí, buscábamos el 1,4 aquí en la columna esta. Después, como era 0, aquí sería 0,00 y ese número de ahí sería el que tendríamos que utilizar. Que en este caso es el 0,9192. 0,9192. Bueno, recordad que ahora ya no uso la tabla para que tenga más amplitud y pueda escribir mejor. Pero en el primer vídeo yo creo que quedó claro cómo se utilizaba la tabla de distribución normal. Entonces, bueno, 0,9192 menos, ahora el 0,72 que también lo buscamos en la tabla, ¿sí? Y a mí me dio menos 0,7642. Calculamos eso y da 0,1550. Esa sería la probabilidad entre 0,72 y 1,4. Bueno, entonces el B y el C os quedan para vosotros. Venga, entonces quiero que practiquéis siempre con la adenda, con lo que vamos a llevar al examen, para manejarnos bien con ella. ¿Sí? Entonces, venga, poneros, hacéis un pause y corregimos. Venga, ya está. Venga, pues vamos a hacer. Bien, vamos, hacemos, sería la de 2,16, buscamos la probabilidad de 2,16, que a mí me dio 0,9846, ¿sí? Menos, sí, la de, buscamos las de menos 1,45, que a mí me dio 0,0735, ¿vale? Y eso da, si hago la resta, 0,9111. Bien. También hay que tener la calculadora en mano, porque hacer esta resta sin calculadora, hombre, por poder se puede hacer, pero a mí no me apetece nada. Supongo que a vosotros tampoco. Bueno, y ahora, el siguiente. Primero buscamos el 1,37, ¿sí? 0,9147. Menos, y buscamos el 0,63, ¿vale? 0,7357. Vale, ya no sé ni copiar. Y resto y me da 0,1790. Bueno, ¿la habéis hecho todo bien? Sí, eso espero. Pero bueno, ahora os voy a explicar el típico error que se comete, que yo he visto varios alumnos míos que lo cometen, pero no pasa nada. Si lo cometemos, ya veremos por qué, ¿vale? Por ejemplo, estoy en un examen y digo, uff, uff, no me acuerdo, no me acuerdo si tenía que hacer este menos este o era este menos este. Porque estas cosas que son de memoria, pues los nervios suelen pasar muy a menudo. Digo, uff, era el primero menos el segundo, el segundo menos el primero. Bueno, ahí estudio para recordaros que es el final menos inicial. Segundo menos el primero. Bien, pero aún así no habéis hecho lo suficiente caso a Sergio y no os acordáis bien. Y digo, pues, ¿qué hacemos? Lo hacemos a voleo. Tenemos el 50% de posibilidades de acertar, ¿no? Sí, vosotros que sabéis estadística, tenemos dos opciones. Pues uno de los dos será buena, malo será que no acertemos, ¿vale? Entonces, yo lo voy a hacer mal. Voy a hacer, primero digo, es este menos este. Entonces, el de 0,63 lo busco en la tabla y me da 0,7357. Y luego menos, busco el 1,37 en la tabla y me da 0,9147. Y entonces hago esto menos esto y me da menos 0,1790. ¿Qué ocurre aquí? ¿Qué ocurre aquí? Que me ha dado una probabilidad negativa. ¿Y eso qué es? Eso es imposible. Luego, digo, hombre, así no es. Pues entonces será al revés, que me daría lo justo igual, pero positivo, ¿vale? Entonces, oye, siempre digo lo mismo, siempre que os dé una probabilidad mayor que 1, ahí algo huele mal o que os dé una probabilidad negativa. También huele algo mal. Entonces, significa que estamos haciendo algo mal, ¿vale? Entonces, aquí, si yo me confundo, por cualquier motivo, ¿eh? Que todos los días, a mí me pasa todos los días, a todas las horas, ¿eh? Bueno, a veces, bueno, demasiado, para mi gusto, pero ¿qué le vamos a hacer? Bueno, entonces, si lo hago al revés, cantaría. ¿Vale? ¿Veis que canta aquí? Vamos a ponerlo en el cuaderno y ponemos canta. Canta el signo menos. Ahí he puesto cana, pero bueno. Venga, canta con el signo menos. Venga, y pasamos al siguiente vídeo.